¿Qué pasa? Vámonos riendo juntos, ¿no? Me gusta cuando las viejas hablan con hue... Eh, no te equivoques, car... Que si te metes con mi carnal, a las cosas se pueden poner feas. Mira, tenemos suficiente lana para que nos dejen en paz. Pero yo soy un acero. Y si te metes con mi familia, entonces ahí sí te vamos a embarrar de plomo. ¿Sabes qué? Olví a lo que te dije los acero. Yo te he ayudado en lo más que he podido. Los puse a ganar dinero con el lavado de la feria. Me hice maestro de salvador. Ya te entendí. Te encareñaste con el pelado. No es un pelado. Es un hombre. Y viene de regreso de mucho. Como tú. Los huérfanos tienen el cuero muy duro. Sí, sí. No, ¿sabes qué? Ay, bueno, no te preocupes. Yo no me voy a poner a pelear con vos ni por los acero quintanilla ni por nadie. De verdad, no vale la pena. Ya suficiente hicimos con colaborar menos con el tema de las armas. Yo no colaboré. Yo hice un negocio. El tráfico de armas en los Estados Unidos me ha dejado muy buena lana. Sobre todo desde que murió Chucho Cacerizos. Ah, entonces los acero lo que hicieron fue dejarte el camino libre. A ti también. No, ¿sabes qué? Es que yo, la verdad, nos podríamos quedar filosofando toda la noche acá, pero la verdad es que no estoy muy conversador. No me he metido el primero. Entonces, dejémoslo así. Vos me vendiste estos petates o los muñecos más bravos de todo Tamaulipas y me van a cuidar la espalda. Así que andate rápido para que no llegues tarde a tu conteo, hermano. Dale. Socio. Solamente. Mira, yo podría tener la edad de tu padre. Y me voy a permitir darte un consejo no solicitado. Todas las guerras, por muy fuertes que sean, tienen un fin. Y los hijos no tienen por qué pagar por los pecados de los padres. ¿Cómo viste, pues, al sentimental de Juan Gabriel que ahí lloró? No, me era loca de cucho, jefe. Es que eso es porque es diabético de viejo. Te va, eso es que está encariñado con el acerito ese que viene en camino. Eso es un tema ahí como de padres e hijos. Pero si está muy encariñado con el tema de la familia, que no se le olvide que la gonorrea de Salvador Acero lo mató a mi mamá. Yo te lo he dicho, Azuceno. Este médico es el mundo al revés. Acá la policía roba. Los gobernantes matan. Los petates mandan. Y los capos tienen sentimientos. Todos con el mismo jueguito. Pero ese jueguito se les acaba hoy. Tienes que aprenderte todos los trucos de este business. Porque el día en que yo me muera, mi hijo se va a quedar de jefe. Nosotros, los del cártel de Tijuana, manejamos la frontera como Nayden. Y el que maneja la frontera es el rey del negocio. Por eso estamos en guerra. Todo el mundo tiene su cuidado de la torta. Los petates que cobran mordida a todo lo que pasa. Los cero quintanilla que pasan migrantes pa'l norte. Y los fabricantes de droga como Casas y Romero que nos necesitan a nosotros para que les pasemos su mercado del otro lado. ¿Sí me entiendes, no? Esta frontera hay que cuidarla con plomo y sangre. ¿La cuidas? Ella te cuida a ti y te da lana. Mucha lana. Por eso sí. No puedes confiar en Nayden. Ni en tu sombra. Porque de noche te abandona la muy canija. A los otros puedes dar la mano. Pero no la espalda, porque somos los primeros que te clavan un puñal. Si te chingas una mano, pues te queda otra pa' disparar. Total. Si pa' morir nacimos. ¿Estás claro, tiburón 2? Sí. Sí, apa. ¿Me entendites? Sí, apa. Eso. Ya te lo dije clarito. Eres mi hijo. Te perdoné la vida, pero así mismo te la quito. A Lindira Cárdenas también y al Jorge Araujo también. Cuando a mí se me pegue la gana. Y cero panchos, ¿eh? Que los machos no lloran. Y mucho menos el hijo del indio Amaro Rodríguez, capo del cártel de Tijuana. ¿Ahora sí me entendites? Sí, apa. Amaro. Ya llegó el químico del argentino. Quiero que conozcas los nuevos juguetes pa' chambear. Con esto le vamos a pasar por encima al colombiano, a los argentinos, a los petates, a los acero Quintanilla y a todo que se nos para enfrente. Incluso al palgabacho por debajo de la tierra. Porque así no nos ven los gringos. Somos invisibles. Ahora sí los tijuanos volvemos a hacer el chile más largo. Vente. Tátelo pa' acá, ¿no? Ya, ya, ya. Bajen las armas. No vinieron hasta acá para armar un desmadre. Si acepté reunirme con ustedes fue porque Salvador me dijo que tú tenías algo que ofrecerme. Así que... saca fuera las aves que llevas en el buche. Cien mil dólares. Más los dos melones que te dimos. Velo como la cerecita de tu pastel. Ahora sí pa' que dejes a mi familia en paz. Eso fue lo que me prometieron cuando les pagué la deuda que tenía el gallo con ustedes. Pero ahora me vengo enterando que tu gente le lanzó un atentado a mi carnala. Sí, sí, sí. Me contaron. Pero ese ataque lo hizo otra ala de nosotros. ¿De verdad creen que me pueden comprar con esa pen... Serán muy acero, mucho cártel de Jalisco? Pero en Tamaulipas no llevan más de dos meses. Y nosotros nacimos bien atornillados aquí. Ni el Indio Amaro, ni el Teca Martínez, ni Miguel Quintanilla pudieron con nosotros. Van a venir dos escuincles a querer robarnos el territorio. Estos dos escuincles son los herederos del apellido Acero. Grábatelo bien, cabrón. Que tú no sabes de dónde vengo. Mi apellido ha dejado huella en Sinaloa, Guadalajara, Ciudad Juárez y lo mismo estamos haciendo en Matamoros. ¿Crees que soy un recién llegado a este business? ¿Crees que no conozco a todos los cárteles, los brazos armados? Llevaré dos meses en estos territorios, pero ya todos me conocen, a mí y a mi carnala. Así que piensa muy bien con quién te estás metiendo si no quieres terminar como el Teca Martínez o como Chuchu Casares. El punto es aquí ponernos bonitos todos, ¿no? Y respetar nuestros límites. Pues entonces no les estamos robando nada ni tampoco somos un estorbo de nadie. Pues ya comienzas a ser un estorbo. Nadie ha salido vivo después de platicar conmigo cara a cara. Chance y ustedes han tenido suerte. Pero tú tienes algo que me interesa y no estoy hablando de lana. Si no es lana, entonces ¿qué fregados quieres? Pues tú eres la mera coyote en la frontera, yo soy el mero mero aquí. Necesito sangre fresca, esa que tú pasas por el río Bravo. Yo no me estoy metiendo en tus negocios, así es que no te metas con mi gente que no me meto con la tuya. Tú me preguntaste qué quería y eso quiero. Dame unos migrantes. Mano de obra. Yo los dejo en paz. Es eso o tendrán que seguir pagándome una mordida. Por siempre. Ustedes deciden.